El examen no se cierra No es que hayan dicho se cierra el SISAME, no, pero si te quitan, a ver, te doy un ejemplo, no hay para elevadores, ¿tú crees que un niño que viene en carriola o en silla de ruedas puede subir siete pisos? Pues no puede, o bajar dos, al autismo da igual, nosotros atendemos solamente, prácticamente, puro estrato socioeconómico bajo. Hay veces que no pueden ni venir a la terapia porque no tienen para el pasaje, entonces sí están poniendo al SISAME en una situación muy difícil. ¡Suscríbete al canal!